¡Suscríbete al canal! 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 Acá sí solamente puede sacar una gema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gatorade! ¡Gracias! 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 ¡Ay, pinche puto! ¡Espera! Hemos pasado el primer mundo, muchachitos Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien Bueno, voy a dejar acá el video, muchas gracias por ver Y solamente decir, ya se ha hablado Lito y buenas noches